MÚSICA Nadie podría imaginarse que un joven que se inicia como vendedor de periódicos y caramelos en los trenes, después se convertiría en el investigador considerado uno de los más grandes inventores del mundo. Tomás Alba Edison La lámpara de filamento incandescente es quizá el invento que más celebridad otorgó a Edison. De la misma manera, la iluminación eléctrica transformó radicalmente la imagen de las ciudades modernas. El fonógrafo, la locomotora, la silla eléctrica, entre miles de inventos más, han considerado a Tomás Alba Edison como uno de los genios más sobresalientes y renombrados de todos los tiempos. Ahora bien, la historia original dice que el famoso científico nació en Milán, Ohio, el 11 de febrero de 1847. Sin embargo, de acuerdo con un interesante mito, Tomás Alba Edison nació en Sombrerete, Zacatecas y emigró a Estados Unidos contando con pocos años de edad. Su padre, Samuel, era un ingeniero de minas procedentes de Pachuca y no solo se apellidaba Alba, sino Alba Iztlazóchitl, quien a su vez contrae nupcias con la americana Mary Edison. ¿Te parece imposible? Existen registros y datos interesantes como el que contaban en 1899 don José Guadalupe Ponce, profesor de la Escuela Normal de Zacatecas y que decía a sus alumnos, en este salón recibió clases Alba Edison, que entonces solo era conocido como Tomás Alba. Además, la escritora Adriana Malvido narra que la maestra Refugio Castillo, que a su vez fue el amor platónico del pintor José Clemente Orozco, encontró un libro parroquial entre los escombros de la iglesia de San Juan Bautista de Sombrerete y que ahí aparecía una fe de bautismo a nombre del niño Tomás Alba Edison. Tiempo después, se dice también que dos investigadores americanos le solicitaron al cura permiso para estudiar los libros de nacimiento de la parroquia. Se quedaron en Sombrerete dos días y volvieron a su país diciendo que no habían hallado nada. Poco después, se sabe que tras la visita de los extranjeros, varias hojas de un libro de nacimientos del registro eclesiástico habían sido arrancadas. ¿Cuáles? Pues las que correspondían por orden alfabético a la familia Alba Edison. Aunque todo esto resulta novelesco, desafortunadamente no existen pruebas físicas o desaparecieron de que Tomás Alba Edison haya nacido en nuestro país. Con todo y que pudiera decirse que si es mito o realidad, en Sombrerete Zacatecas fue colocada una placa metálica en el número 19 de la calle de Hidalgo con la leyenda En esta casa nació Tomás Alba Edison el 18 de febrero de 1848. ¡Suscríbete!